No sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor, tanto amor Me diste tu semarichito Me marchó, yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Si vieras cómo duele perder tu amor Cuando a Dios te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Como la flor, tanto amor Me diste tu semarichito Me marchó y yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Como la flor, como la flor Tanto amor, tanto amor Me diste tu semarichito Me marchó y yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Como la flor, tanto amor Me diste tu semarichito Ay, cómo me duele Ah, cómo me duele Ay, cómo me duele Yo sé perder Pero Ay, como me duele Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Sin fin no encontraste felicidad Tal vez alguien más te ladra Todo el mundo Como la flor Con tanto amor Me diste tú Sé partir tú Me marchó ahí Yo sé perder Ayúdame Pero Ay, como me duele Ay, como me duele Si vieras como duele Ver tu amor Con poquitos Te amas Mi corazón No sé Si pueda Volver a amar Porque te di Yo el amor Y te pude dar Todo el mundo Como la flor Con tanto amor Me diste tú Sé partir tú Me marchó ahí Yo sé perder Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Con tanto amor Con tanto amor Con tanto amor Me diste tú Sé partir tú Sé partir tú Me marchó ahí Yo sé perder Ay, como me duele Con ánimo, raza, vamos Ay, como me duele Ay, como me duele Sí Ay, ay, ay Oh, yay ¡Qué pentejas! A todos nuestros hermanos de México Queremos dar muchas gracias a todos ustedes Por hacer esta noche posible Quebramos al reggae hoy esta noche Dar un fuerte aplauso Y abrazos y mil besotes a cada uno de ustedes Cuídense muchísimo y nos vemos muy pronto Hasta luego, chao Buenas noches Gracias Muchas gracias Muchas gracias No te vas a ir se treta, gracias Gracias Un momento es lo que quiero verte hoy Es por ese momento en que escuche tu voz Y cuando en fin estemos juntos los dos ¿Qué importa que dirán tu padre y tu mamá? Aquí solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibidas Amor prohibido murmuran por las calles Amor prohibido murmuran por las calles Amor prohibidas Amor prohibidas Amor prohibido nos dice todo el mundo Dice todo el mundo El dinero no importa en ti El dinero no importa en ti y en ti Y en el corazón Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido murmuran por las calles Todavía es igual Por mi pasillo Nunca llego a mi puerta sin oír el chiquito De un chavo que me dice que me está estirando Lo que él debía hacer es ir y darse un baño Y un aburrido me detiene otra vez Y yo le fijo interés Cuando de pronto sale del ascensor La imagen de mis sueños El que yo quiero para mi dueño El chico del apartamento 512 No hay que hacer mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tanta duda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día El solo beba Y un viejo me invita Chica ven a verme Y le digo no me caen los viejos rabos de aridez Y camino a mi cuarto muy lentamente Con la esperanza de ver Y cuando salgo a caminar Me saluda con una sonrisa Que de veras me conquista El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Esa que me hace tanta duda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día El solo beba Pero hoy por fin me he decidido de veras Todo mi amor a confesarle Toco su puerta y se me enchina la piel Y me contesta una güera Y mi corazón se quiebra El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tanta duda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día El solo beba De veras que sentí mi corazón quebrándose Cuando de repente me preguntó ¿Buscabas a mi hermano? El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Esa que me hace tanta duda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día El solo beba El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 El chico del apartamento 512 El chico del apartamento 512 El chico del apartamento 513 El chico del apartamento 512 Hola señorita, me dejaron esto para usted Ay, gracias No me queda más Que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas No me queda más Que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad No me queda más Si tu regreso hoy sería una imposibilidad Y esto que no era amor Y aquí hoy niegas lo que dices que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedaras tú conmigo Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo Y aunque vivía enamorada Y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Fue lo más bello Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedara Que un día te quedaras tú conmigo Y aún guardaba una ilusión Que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo Y aunque vivía enamorada Y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Fue lo más bello Fue lo más bello ¡Suscríbete al canal! Tú y yo Y tú Te di todo mi amor Y tú 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 Me lo re성이 lo que es amar Y yo Y tú Te di todo mi amor que te paz Y tú Y tú Ne la conoces lo que es amar Y tú Y tú Y tú Si una vez dije que te amaba, hoy me arrebentó Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé estaba loca Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida naba Si una vez dije que te amaba, no la voy a ir igual a ser yo y yo Es el que arrojas, es tu asalte ayer Y hoy, sé que un día tú volverás Y tú, que todo te arrebentirás Y hoy, no estoy dispuesta a tus pies Y tan solo tú te arrebentirás, me arrebentirás Si una vez dije que te amaba, hoy me arrebentó Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé estaba loca Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida naba Si una vez dije que te amaba, no la voy a ir igual a ser yo y yo Es el que arrojas, es tu asalte ayer Si una vez dije que te amaba, no la voy a ir igual a ser yo y yo Si una vez dije que te amaba, no la voy a ir igual a ser yo y yo Es el que arrojas, es tu asalte ayer Es el que arrojas, es tu asalte ayer Es el que arrojas, es tu asalte ayer Muchas gracias La canción Sinoves del nuevo disco Mocroquillo, gracias Cada vez Cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece Y me empieza a falpitar Se emociona Ya no razona No lo puedo controlar No lo puedo controlar Se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así 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 Cada vez Cada vez Cada vez que lo oigo hablar Cada vez, cada vez Me tiemblan hasta las piernas Las piernas Y el corazón Y el corazón y va Peri Peri Bandam To Peri Peri Bandam To Oh 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 Se emociona Se emociona Se emociona Ya no razona Ya no razona No lo puedo controlar Peri Peri Bandam To Peri Bandam To Oh 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 Se emociona Se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así 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 Biri, biri, mam, bam Biri, biri, mam, bam Mi corazón se enloquece Cada vez que lo veo pasar Y me empieza a palpicar Así, así ¡Gracias!